Si no fuera por la coca yo no viviera Señora, sí, sí Soy como usted, la entiendo Hola Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar El próximo contenido de la semana Que pereza estar pendiente del perro Mientras tanto, estar pendiente del perro Era así como que déjenme descansar Ya Ok, todo bien con el perro El número 2 de las niñas Pues sí, confirmo, así es No sé de ustedes, pero yo confirmo La diferencia de altura que todas necesitamos Oh, Dios mío, mamá Señor No, pero eso da como torticuli Yo como que, au, ya da No, au, de verdad Como que siempre que está mirando para arriba Ese señor ni siquiera debe saber cómo es tu cara Es nada más tener la parte de arriba de la cabeza Yo cuidando mi vestido y mi tía me lo arruina No me digan Qué clase de tía es esa Porque ella venía aquí bailando de lo más tranquila Tía, no, no vayas a pisar ese vestido, por favor Tía, no Pero tía, Dios mío Miren cómo lo piso el tío No, qué pasaba esa tía No, no Señora Pero señora, vea para dónde va Ay, no, eso me molesta Ella estaba cuidando su vestido Lo más tranquila No, no, pero ya va Al principio es como que no se dio cuenta Pero después Lo volvías a ir a propósito No, no Hay que tener cuidado con esa clase de tía ¿Qué es eso? Porque al principio yo dije Ok, está bien No estaba mirando Pero después, ¿cómo se devolvió? ¿Qué de shock? No se pasó ¿Qué clase de tía es esa? Oh, Dios mío Aquí te dice como que puede la respuesta Ah, ok La A Ni modo Próxima No, no sabes qué poner Ahora ve Así es Ya al azar por completo Cuando quería llamar la atención Era que me gustaba Y fingí que estaba con alguien Cuando era mi mano Ya va, ¿qué? Necesito ver esto No Me da risa saber que los hombres también hacen esto ¿Qué? Señor, quedó expuesto No lo puedo creer Ustedes pasando pena también, señor Verano italiano Oh, wow Oh, Dios mío ¿Cómo se siente vivir en el sueño? De verdad ¿Qué soñazo? Oh, wow Qué hermoso Amo todos estos lugares Yo quiero ir para allá Qué bello Otras poniéndose blush Ay, así Un puntito ¿En serio? Yo jamás podría Jamás En serio Yo poniéndome blush Soy como todo Todo el blush que existe Pues eso es lo que yo me puse Preguntando a mi mamá Que baile Cómo bailaría esta canción En los años 80 A ver mamá Cómo bailarías En los años 80 Wow Pero la mamá Tiene esos pasos de baile Señora Sacando los pasos prohibidos De los 80 Como yo quiero vestir A mi adolescente Así con su vestido rosa Tan linda Tan tierna Pero después Es como ella va a vestirse A ella le gusta la comodidad Comodidad de todo Yo la entiendo La verdad Wow Pero amiga Ella cuánto tiene Ella dijo Toda la limpieza Mi amor Wow Ella dijo Me voy a bañar Si hay algo que yo voy a hacer Es bañarme Y limpiarme mi par Hidratada Dios mío Oliendo bien Todo el perfume Wow Señora En verdad Puedes ir para tu casa A bañarme Porque se ve como Que tú sales de ahí Oliendo delicioso Así Exfoliado Lleno de crema Me encantó Ay aquí ha sido la tendencia Con firula Ay que tierno Ay Dios mío Ay Dios mío Firula Ay mi corazón Eso fue muy tierno Oh por Dios Miren todos Sus trajes de baños Que colección Oh Dios mío Yo aquí con mis 5 Trajes de baños De ching en auxilio Ni siquiera se sentan Tus viajes en el verano Para usar tanto traje de baño Oh wow Pero miren este picnic Dios mío Esto sí que es una buena cita Me encanta Lo único que falta ahí Es poner el video nuevo de Mariale De verdad Uno pone el video nuevo de Mariale ahí Y listo A relajarte Tú y yo Ay miren siempre juntos Uno al lado del otro Qué ternura El romance Pues Oh Me encanta Me encanta La persi y el agua Así la combinación perfecta Siempre una al lado Me encantó Cuando tu novio se da cuenta Que llevas unas medias igualitas A las que él se le perdieron Es como que esto es mío Capturada amiga Me encanta este video inspirado en Betty la fea Oh Dios La transformación Es la transición más difícil de TikTok Dice Ay Dios mío Oh wow Oh se escribió fea En la cara Ay no Ay Dios mío Oh no 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 Cero fea No no me gustan esas palabras No No hay que hacer la transición Hay que Ajá Tachar esas palabras Adiós No 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 Quiero ver el resultado final Pues como que Ay me encanta la transformación Y ustedes lo saben Hemos hecho muchos videos de transformaciones Y de cosas así de belleza Oh wow Oh qué A mí este pillaje tan artístico Cuando tu dueña estudia medicina Y te usa como paciente Oh Dios mío Hay tu auricular y los occipitales Jajajaja Pirulay como Tira uno de los Sí Pirulay no entiende a ver lo que está pasando Pero él estudia también Él ayuda Oh Dios mío Qué buen paciente Pirulay como que Ay Diosito Espero no estar muy enfermo Ayuda El coco azul Uh Me encanta esto Amo los sonidos así súper estéric Ustedes saben que yo amo las cosas satisfactorias Amos esto Ya tú me dices Esto se puede comer Esto se puede comer de verdad O solamente hace satisfactorias Y está delicioso Ay Qué Es un postre La verdad no sé que sepa Pero yo lo quiero probar Yo lo quiero comer Am 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 Me lo pongo Redecorándome en Kindle Oh Dios mío Dice Este sticker ya no me gustó Vamos a poner sticker nuevo Ah lo guarda Qué No sabía que no era ese color Pero supongo que tiene sentido Que le puso otro color Adiós Amorcito a quien aquí le gusta mucho leer Coméntenme A poner la limpieza Oh Esto está muy satisfactorio Como es la limpieza Ahora ya va a ser otro Kindle Ahora está como nuevo Oh wow Estás sonido como Ya no nos gustó este corazón ¿Por qué? Si me gustaba Hoy sacarlo Quiero limpiarlo bien Oh Dios mío No sale el pegamento de este Sino como nuevo Esto me encanta Ah ahora es magnético Quiero ver qué va a ser Ah ok Va a ser redondo Ajá Qué bonito Ahora es como más Maduro Como así como De adulta Mi amor Chilquil Qué lindo Calificando las pelucas de slime Ni siquiera sabía Que se podían hacer Pelucas de slime Sinceramente Wow En verdad me gusta 10 de 10 Amé No sé La que me parece Como un señor Oh Dios mío También me gustó Como la Billie Eilish Oh wow Esa es como No sé No la dio No quedó como la Billie Llegas al cielo Y Dios te dice Hay alguien que te estuvo esperando Ah voy a llorar Dios mío Virulai Bueno pero es lo mismo Esto está para el reto De intenta no llorar Que amorcito Si no han visto nuestros videos Del reto intenta no llorar De verdad Bueno les adelanto Que yo siempre lloro Siempre Es como que Es imposible para mí no llorar Wow amiga Pero qué hermosa Me encanta este outfit Parece literalmente Como una sirena Como se acaba del mar Me encantó Cuando no podía resistir El tren del verano Oh wow Wow Eso está súper cool Mira todos los lugares Que fueron Amo Eso está muy cool Se compraron pulseras Del color de los ojos Oh Eso está muy lindo Y las van a mezclar Muy lindos Oh El romance Cuando el azul Es tu color favorito Eso está muy cool Pero la verdad Sinceramente Dígame si no se vería Mucho mejor en rosa Ah Yo amo el rosa Amo todas las cositas Que ella tiene aquí Se ve muy estéril Me encantó Porque mi gato Llegó como un beso Señor Que andaba así Usted en la calle Es como que Lo capturamos Él se fue ahí Como una novia Pero si Amorcitos ahí lo tienen Espero que disfrutaran este video Nos vemos en el próximo beso Chau 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 Chau